Música Muy buenas compañeros y compañeras de los videojuegos Bienvenidos al canal de Ray Camelón Y bienvenidos a una nueva aventura de 7 Days to Die En el que como ya os dije en el video anterior Un video que os ha gustado bastante con mi base Y el tema de la electricidad Vamos a hacer la misión que tenemos Esta misión que nos queda por Por completar, que llevamos yo un tiempillo Con ella, y es la misión De la casa de los jabalís Una casa bastante grande Una misión que ya he completado Bueno, una casa que ya se ha quedado previamente Ya sabéis que las podéis saquear Antes de seleccionar la misión Y cuando la seleccionemos La casa vuelve a su estado original Y todo el loot vuelve a su sitio Entonces es una manera de sacar el doble de loot También tenemos que matar el doble de zombies ¿No? Invertir el doble de tiempo Pero bueno La casa ya está saqueada Nos falta seleccionar la misión Y volver a saquearla A ver que tal se nos da Pero antes de comenzar Quería recordaros como siempre Que os paséis por Bueno, que ya estáis en mi canal de Youtube Que os suscribéis Que les deis a la campanita Que a mi me hace muy feliz Me ayuda mucho Que comentéis en los videos Me encanta que comentéis en los videos Y me encanta responder vuestras dudas O vuestras peticiones Y recordaros que estamos subiendo Ahora mismo tres videos semanales Con la serie de Seven Days Con la serie de Conan Y con la serie de Verificando Survivals Donde cada lunes subimos Un juego de supervivencia diferente Son juegos bastante desconocidos Juegos de compañías pequeñitas Juegos indies Y juegos que yo creo que os van a gustar Así que darles una oportunidad A mi me encantan Y es la forma de que tengan Una visión más amplia Para todo el público Y bueno Pues podréis descubrir Joyas bastante interesantes Os dejaré En la cajita de descripción El enlace directo Y si no Aquí arriba una tarjetita Donde pinchándola Podréis ir directamente A los videos De Verificando Survivals También ya que estamos Aprovechar para recordaros Que os dejaré por Aquí arriba El enlace de mi canal de Twitch Donde estoy haciendo actualmente Dos o tres días A la semana Directos Por ahí me veréis jugando A juegos de supervivencia Normalmente juegos Que no subo en Youtube Pero es posible Que me encontréis jugando A Seven Days A Minecraft O a cualquier cosita Así que pasaros por ahí Y saludar Y bueno Recordaros también Que tengo un Discord Donde vais a estar Enterados De todas las novedades De mi canal Y de mis directos Ahí se notifica siempre Cuando subo un vídeo O cuando empiezo un directo Y también Tenéis todas las noticias De todos los juegos De supervivencia Que estoy subiendo Tanto verificando Survivors Tanto A Seven Days Conan Deadside Ahora no sé No tengo ya Muy claro Un Turned Rust Un montón de juegos Pues ahí directamente Llegan todas las actualizaciones Y todas las novedades De esos juegos Así que si queréis pasaros Utilizar los canales de voz O todo Seréis bienvenidos Y creo que ya no me queda Nada en el día entero Así que vamos a cambiar La vista isométrica Hasta aquí Y ya va Y nada Vamos a comenzar Así que Voy a hacer un cortecito Porque tengo alguna cosa En el inventario Que quiero dejar antes Y vamos para allá A ver que tal se nos da La misión Del jabalí mutante Adelante Pues nada Amiguetes Como os he dicho En la introducción Vamos allá Vamos a seleccionar Y ya veis que la casa Va a volver asustado Original Han aparecido árboles Han aparecido estas cosas Y yo lo que voy a hacer Es empezar desde La otra punta De la casa No sé por qué Me gusta empezar desde allí Soy así de raro Y le vamos a la otra punta Fíjate que se han crecido Hasta los arbolitos Estos que había cortado Para conseguir un poco de madera También han salido Los arbolitos Dan un poco de madera Pero no dan semillas Que dan por salto Bueno ahí tengo la moto Y tengo una cajita Para dejar material Y lo dicho Vamos a comenzar Esta casa es muy grande Va a haber bastante medito Mira tiene dos entradas Tiene esta zona Y luego esa Que ya vamos a ir viendo Hay bastantes jabalís Mira mira Aquí hay uno No sé cuál ¿No? ¿El jabalí? Pues me ha dado con las patas De atrás Porque con las de adelante No me ha dado Tengo una pata Pocha No recuerdo cómo Pero tengo una pata Tengo que despejar La zona Quédate dentro Despeja la zona Vale Tengo que Aniquilar todos los zombies Que veis ahí Y lo que sí hay Hay mucho material De este De esto Y Y cemento Pero bueno Va a haber muchas partes Que no Veréis Sal 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 Que te quiero matar Para pelarte Si no sale No lo puedo matar Esto no lo puedo coger ¿No? Tengo que entrar Si o si Vale Se puede entrar por ahí Pues nada Y de estas hay más Y a mí me ponen La cabeza muy Muy turbia Pero no vamos a dejar aquí La carne de jabalíes Vamos a terminar Con un montón de carne Un montón de cemento Un montón de piedra Un montón de cositas Que nos van a venir muy bien Y lo he dicho Muchas de esas cosas No las voy a grabar Porque si no Estaríamos tres horas aquí Vamos a A ver Agüita Mucha agua encima No sé por qué no se mueve Hablando de agua Vale Vale Ahí hay un paso para abajo Pero aquí hay muchas cosas Que lidiar Ahí que vamos a lidiar Puedo ser agacho Continuamos Continuamos Looteando Y avanzando Me centraré No sé cómo hacerlo Ahora mismo La base anti-hordas Está bastante Decente Bastante decente Esto no es ¿Dónde estoy? Bueno Esa es la bajada De la calle ¿No? Estoy pegando Una adelantada Muy chula Entonces Vamos a ir poco a poco Vamos a subir Y eso lo dejamos Para el final Vamos a intentar Hacer las cosas bien Ya escuchamos Ya escuchamos Meneito Pues una menos Está todo abierto Esto Vale Yo os he dicho Que hay mucho de esto Pero bueno No lo vamos a dejar Aquí Así que vamos a ir cogiendo Voy a coger esto Y desmontamos De momento Bastante tranquila La cosa Pero vamos No llevamos Ni nada De la casa Pero si no Con los tiras Probablemente No Bueno Vale Vale Un porrido Eh Y lo había visto La intención No es común Vale Vale Aquí hay jabalís Sí Hay bastantes jabalís Hay bastante Cosa Pero bueno La jaula está arriba Está abierta No está abierta Bueno No sé si salen Tío A ver si salen Este no No va a salir Nunca Si Ahora no lo puedo pelar A ver si pido Ahí, ahí Ahí, ahí Eso ya lo picaré Luego Y ahora Vamos por estos Pues continuamos Ya hemos salido ahí Hemos pelado los zombies Hemos roto Y por aquí Bueno Yo sé que esto está aquí Pero bueno Que se puede salir Por la ventana Y se puede ir Por fuera Si no me equivoco Si se puede ir por ahí Vamos a hacerlo No se puede ir por aquí Es lo mismo que he abierto yo Escucho Y no sé dónde Mira, mira Mira Pues estaría por aquí Escondidico Porque yo no lo he visto Eh Vale 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 Necesito más Pues nada Vamos a ver Vamos a ver lo que tenemos Aquí arriba Que aquí arriba Hay alguna cosa Escondida Y Vamos a coger Todo esto Y ahora Hacemos un cortecito Uh Machete Porque Voy a coger Todo lo que hay aquí Y me va a llegar Un ratito Y es preferible No grabar esto Y no aburriros En hacer el vídeo Demasiado largo Así que Yo me pongo manos a la obra Y nos vemos ahora Continuamos Ya estoy bastante cargado No hay más Además Ya os he dicho Que está muy petado Esto Eh Fallo Vale Ahora que hemos limpiado Un poco la zona ¿No? Voy a coger esto Lo primero A mí me gusta Limpiar las casas A tope No me gusta Dejarme nada Y algo me dejaré Eso seguro Estoy bebiendo agua Vale Vale Estoy muy petado Voy a tener que ir a dejar Cosas Está bien Que no me apetece Nada Tengo que andar bajando Aunque creo que Si bajo por aquí Estoy Eh Vale Fuera Lo he dicho Creo que si salgo por aquí Salgo a la calle Estoy Estoy dando Mío Vale Auricular quitado Lo siento Siempre me levanto Un auricular Para escuchar Lo que pasa En mi casa Y siempre cobro Espero que Esto no me Quite la visión Esto lo usamos Por ejemplo Vale Esto Lo dejamos Lo dejamos de momento Así Vamos Continuamos Que esto se está Elargando mucho Vale Hemos salido por aquí Venimos por aquí Para que veáis Solo para que veáis El cuartito este En el que no hay nada Pero tenemos una bajada Bueno mira Hay dos sillas Y si bajamos Tenemos aquí Una planta Que es un super maíz O sea Es una semilla De una planta Que es un super maíz Y con esto Llegamos a la zona Donde estábamos antes ¿No? Donde hemos matado Esos zombies Y continuamos Con nuestro trabajo Ahora lo tiramos todo Hay muy poco zombie ¿No? Yo creo que tenía Más zombie Antes de la misión Es una misión Level 3 Vale Esto está roto Un poquito Cuero Y esto lo desbultamos Y dejemos un poco Las dos entradas Por si decide Venir alguien A visitarnos Ya No había dado cuenta Que se me ha curado La otra Este es el otro lado Donde hemos estado Al principio Y hemos cogido La mochila Es como hemos dicho Que tenía dos entradas La casa está dividida En dos partes Pues hemos sacado ya La parte de arriba De una Y ahora estamos Hemos ido Por aquí Para arriba Y hemos bajado Por la otra ¿No? Y luego nos queda Todo el sótano Que el sótano Es donde está El salser ¿Eh? El sótano Es donde Vamos a tener que hacer cortes Porque hay mucho Mucho Que Que picar También Vale ¿Hay que abrir a alguien? No hay nadie Que raro Vamos a tener que hacer cortes Vamos a tener que hacer cortes Pues vamos a empezar Pues vamos a empezar a bajar Fijaros todo lo que hay aquí Para lutear O sea Super maíz Para que veáis Porque voy a tener que subir arriba Dejar cosas Pero bueno Yo por lo menos Os enseño esto Dos mesas Caja Las dos rotas Las dos desmontables Todo esto Para picar Esto también Para romper 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 Y aquí hay un paso A la siguiente zona ¿No? Pero antes Aquí tengo Trabajito para hacer Trabajito Que Desgraciadamente No vais a ver Porque lo voy a hacer Yo solo Esperad Creo que había algo arriba Ole Uh Que de munición Un poco de todo Ya estoy sobrecargado Otra vez Pues nada Voy a trabajar duro Voy a acabar con esto Y nos vemos En un momento Así que Hasta ahora Pues listo Como veis No parece ya Ni la misma habitación Ya he cogido todo O sea He limpiado todo Y vamos al siguiente cuarto Vale Es un cuarto Bastante Creepy Hay bastantes muertos Pero bueno Está bastante limpio Y bueno Por aquí hay Un secretito También Creo que Desde aquí Voy a cogerlo Y vamos a hacer lo mismo Vamos a limpiar Esta sala Porque también hay Mucho material Mucha cosa Y Y lo mismo que antes Vamos a empezar A coger todo Pero en este caso Vamos a limpiar Todos los cadáveres Vamos a limpiar Todo lo que hay por aquí Y vamos a continuar Por el túnel Porque lo interesante Está al fondo del túnel Interesante Está allá al fondo Pero eso Lo vamos a ver Dentro de un ratito Porque vamos a seguir Con esto Así que nada Otro cortecito Este vídeo Tiene muchos cortes Pero es por no aburriros Y nos vemos ahora Pues nada amigos Ya tenemos esta zona Bastante limpia No hemos tardado Mucho Y continuamos Por el túnel Y aquí tenemos Que tener mucho cuidado Porque estas tablas Cuando pasemos Se van a romper Aunque parezcan Tablas resistentes Se van a romper ¿Y qué tenemos aquí abajo? No sé si lo lograremos ver Pero No lo vemos No lo vemos desde aquí Pero aquí abajo Tenemos al jabalí Gigante mutante La cosa es que te caigas Y te coma Te coma la cara Pero nosotros Tenemos otro sitio Para llegar Que es desde el exterior Pero estoy Estoy pensando Aparte que son las 7 de la tarde Me falta Un cacho de casa Por saquear O sea O sea Me falta Un cacho de casa Por saquear Si no me equivoco Vale Sí Aquí Esa es la zona Que creo que Lo único que hay peligroso Son jabalís No sé si hay muchos sueltos Siempre me acaba dando Tío Es el sitio bueno Para pasar Vale Y esto es lo que va a dar El exterior Vale 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 Ok Eh No sé si saquearlo ahora O como no hay mucho Que saquear Dejarlo para luego Ir directamente A por El jabalí Porque la hora que es Igual es lo que hago Tiempo un poquito esto Y eso lo dejamos Vamos a mirar Ya veis lo que es Carne Jabalís Que ya los mataré luego Y loot Eh Loot to loot No hay No hay No hay De pasión Vamos a hacer eso Y vamos a salir Por las escaleras Que hemos visto ahora Porque es el sitio Más directo A donde quiero llegar Y donde os quiero mostrar Aunque estoy viendo Que hay muchos puntos Y no sé dónde salen Pero ahora os voy a enseñar Dónde estar atentos Esto ya vendrá Para matarlos Y ya vendrá A sacarlos luego Y aquí Donde pone Grace En el maldito centro Creo que es más o menos Por aquí Bueno, una u otra Si me pongo las dos Pues las dos Exacto Y así lo podemos subir Sin problema Y fijaros que hay Unas escaleras Yo esto lo he aprendido A las malas Me caí por las tablas Y luego a la hora De salir Pues salí por aquí Pero Hay un acceso Por aquí Que tenemos que tener En cuenta Fijaros Que de luta Hay aquí No me quiero llenar Tampoco No me quiero llenar Pero lo estoy cogiendo Todavía Y aquí abajo Amigos Está el jabalí gigante Míralo Miradlo Dónde está Lo que no sé Dónde están Esos zombies Que me marcan Vamos allá Muerto Ya podemos entrar ¿Y es un zombie? Pues no sé dónde están Pero tengo que ir A buscarlos ahora Pues nada Vamos a pelarlo Y a buscarlos Lo que quedan Ya veis que De esta forma No cuesta mucho Bastante carne Bueno tengo cosas En la moto Y vamos a subir ahora Pues ya hemos dejado Las cosas En la moto Y vamos a ver Los puntos Que nos quedan Puntos rojos Vamos a ver Ah van a ser Los jabalíes De aquí abajo Van a ser Los jabalíes Vale Me parece muy bien Que sea esto Lo que queda Pues a las 9 de la noche Y los zombies Iban a empezar a correr Así que Y supuestamente Ya se lo queda Este Y es Es que quiero Que se asome más Ahí Ahí Vale ya está Volver al vendedor Pues ya estaría La misión Voy a quedarme A coger todo Lo que queda por aquí Y volvemos En un movimentito Y nos despedimos Es que nada Voy allá Voy allá Y nos despedimos